para que se logre construir este acuerdo con el desarrollo económico y la creación social. Tenemos la convicción que ante la gravedad de la crisis económica y desde luego la falta de confianza que existe en el país, es indispensable, es la única manera de que resulte viable que un acuerdo sea por un poco de la presentación de todos los actores sociales, de la sociedad civil y desde luego de la clase política. Y por eso es que pensamos que, consiguiendo la urgencia de que se tengan medidas en el corto plazo, pero la mayor importancia de que este acuerdo represente el sentir de toda sociedad, sí hay un espacio para construir ese acuerdo. El llamado que hacemos de entrada y en la primera de una serie de elecciones que se forman a la TuparMex, es que está con la TuparMex, no es un acuerdo de TuparMex, es un acuerdo de la sociedad. Y nosotros de ninguna manera no nos abogamos ni la titularidad de la agenda, ni la verdad absoluta, pensamos que las medidas que se plasman tienen que ser producto, precisamente las preocupaciones de toda la sociedad. Y por eso hemos iniciado poniendo algunas de las primeras propuestas, que desde luego tienen que ser realizadas, mejoradas, discutidas, para que este gran acuerdo sea representativo y publicule a todos. Lo que es que realmente contemos con este acuerdo, y que sea un acuerdo que vea sí, puede ser económico, pero que desde luego, y como todas las veces urgente, no se subeciente, logre generar la atención social.